Cerrando ya el festival esta noche, conviene que nos dé la valoración de lo que han sido estos conciertos. Bueno, realmente el festival para nosotros, realmente estamos súper complacidos, pero rebasó las expectativas nuestras. Porque solamente tenemos un año. Este es el segundo festival y normalmente un festival, después de tres o cuatro años, es que se establece. Cuba tiene características diferentes. Yo creo que el kit, lo bueno de esto para poder llegar a esto que se ha logrado en este festival ha sido el trabajo que se ha hecho de redes sociales, el trabajo que se ha hecho de producción. Porque nosotros estábamos seguros que íbamos a lograr una factura artística, porque la tenemos en mente desde el primer año. Pero la parte de organización y más que todo, el punto tres más importante, es que logramos dar con un acceso al pueblo cubano fácil en todos los aspectos, en el aspecto económico y en el aspecto de lo que se le está brindando dentro del festival. Porque es un festival, como yo había dicho en otras ocasiones, que está hecho en un nicho, es un festival, vamos a decir, para nosotros, es un nombre nuestro, pero es boutique, es para nosotros en un solo lugar, donde todo lo puedes encontrar ahí. Desde el arte, desde la gastronomía cubana. Entonces, tenemos que mejorar un montón de cosas, fundamentalmente porque estamos en un pueblo turístico que en esta temporada, aunque aparentemente sea baja para el turismo internacional, es alta para el turismo nacional, como en todas partes del mundo. Y nosotros tenemos que lograr que haya una difusión más agresiva en cuanto a los cubanos, porque si tú tienes 60.000 personas hospedadas y hay un 60 y pico por ciento cubanos, nosotros con un 6% de cubanos nada más, de la gente de aquí, estamos como estábamos ayer, todos los días. Realmente es un logro para nosotros, para todo el equipo de trabajo, todos los productores, toda la gente. Hay gente que no se ve el trabajo de ellos, que es un trabajo muy de día a día y de unos cuantos meses, poco tiempo realmente, porque todos tenemos muchas actividades durante todo el año. Entonces, ya sabemos que desde ahora ya tenemos que anunciar que el 20 del 20, en agosto, estamos aquí en Baladero, es decir, que tenemos un número mágico. El día 20 del 2020 y en el mes de agosto tenemos la tercera edición, que eso queríamos asentarnos en el panorama de los festivales. Aquí se hacen muchos festivales en Cuba con mucha calidad. Este yo creo que se diferencia por la variedad, porque no importa, porque es bueno en un lugar como este, no importa que una gente se siente por una esquina a disfrutar un concierto a su manera, que otra gente venga a bailar un rato y después se vaya para otro. Es decir, eso hemos logrado en estos dos festivales, que haya una manifestación espiritual de toda la gente que viene a ver el festival diferente. ¿Cómo sueñas para los próximos años este festival? Bueno, tú sabes que cuando tienes un poquitico de algo de resultado, pues ya a mí me están llamando para el festival del año que viene. Y bueno, pues yo estoy súper feliz porque son figuras de gente que te dicen, tengo que estar en el festival el año próximo. Hoy yo recibí llamadas telefónicas de artistas de tremendo nivel, que para mí es un orgullo que se interesen, y eso quiere decir que las redes funcionan y que la promoción funciona, y ustedes son parte de eso. Si no tenemos toda la forma de que esto se amplifique, pues no somos nada. O sea, el equival, uno de los conceptos culturales que defiende es el tema de ese universo de ser ilusivo. Porque la música, yo creo que estos días han probado, no solo lo unido que puede estar la música cubana entre distintos géneros musicales, sino la aceptación de ese público que va y disfruta de todos esos géneros a la vez. Bueno, nosotros tenemos aquí, en el festival, hay algunos medios que no están, son de medios de Puerto Rico, por ejemplo, de República Dominicana, que se acercaron ayer a mí, y estaban como público, porque no vinieron a cubrir. Pero sin embargo, como son periodistas, llegaron hasta acá y nos decían que no entendían, porque no entendían cómo la gente estaba viendo, que no era un festival de salsa, porque obviamente que era un festival de música de todos tipos, que había música ligera, pop, y ellos se quedaron impresionados con la presentación de Buena Fe, de Semer, porque, sí, obviamente, un concierto de Semer es un concierto de hits internacionales, y entonces, pero ellos no conocían a Buena Fe, y estaban ahí, se quedaron cantando, y vieron que toda la gente que después se pusieron a bailar con Alexander Abreu, estaban cantando las canciones, es algo que no sucede, porque los públicos en otros festivales no se mezclan, generalmente hace un festival de rock, un festival de pop, es decir, un festival de salsa, o un festival de reggaetón, y nosotros tuvimos el público de todas estas orquestas, baila reggaetón, canta canciones poéticas, y disfruta, es decir, nosotros somos así, yo creo que eso es parte de la idiosincrasia del cubano, nosotros, en una noche de fiesta en la casa, hay que complacer a todo el mundo, y así es.